Hola como están espero que estén muy bien Yo estoy muy bien porque ahora les traigo este pequeño Video de una Reseña de la experiencia de uso que he tenido con una computadora Toshiba El modelo que tengo es Este El modelo satélite L755 Esta la compre en una Tienda departamental Y este llevo Aproximadamente un año con ella Casi un año O como 10 o 11 meses más o menos Aproximadamente Y esta es la computadora Bueno pues este Esta computadora como ven pues es un poco Delgada Sus lucecitas Sus pequeños este Puertos Aquí tenemos Una ranura de ventilación El puerto Ethernet Un puerto Para conectar VGA Un puerto USB Y otro puerto que la verdad Este si no se excea Dos entradas De 3.5 milímetros Una de Una de Una para Este Micrófono y otra para El ¿Cómo se llama? Una es para micrófono y otra es para audífonos Aquí abajo Tenemos su ranura para las memorias O memory stick Aquí vemos dos puertos USB Aquí de este lado Vemos la ranura para introducir CDs El lector de CDs Y la entrada para cargador Y bueno pues esta es mi pantalla Mi fondo Lo que tengo Esto es ahorita Más adelante se los explico El teclado Una gran ventaja de esta computadora Es que tiene Un Teclado Con Un teclado Numérico Cosa que en muchas computadoras Netbooks No No tienen Vemos la La marca Toshiba Tiene un procesador Intel Core i5 Con Windows 7 Y una tarjeta Nvidia Y pues bueno Pasemos a Lo que es Este Explicaciones de Hardware y software Y bueno ya estamos aquí De nuevo Grabando desde la computadora Con el programa Camtasia Studio 8 Y Bueno pues Vamos a mostrarle Las capacidades que tiene esta Pequeña computadora Y bueno De pequeña Literalmente no tiene nada Porque De capacidad Está muy muy buena Vamos a ver Aquí en equipo Propiedades Y pues bueno Vemos que Aquí que tiene Windows 7 Profesional Este sistema operativo Viene de fábrica No se lo he cambiado Vemos que Vemos que Vemos que el modelo Es una satélite L755 Con un Procesador Intel Core i5 A 2.5 GHz La memoria que tengo Aquí instalada Es de 4 GB Me parece que es Expandible a 8 Me parece No estoy seguro Tengo un sistema operativo De 64 bits Muy buena No he tenido No he tenido Problemas En cuanto a Instalación de software Es muy 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 buena ¿Qué más podemos? Ah Vamos a ver El disco duro Aquí me salió Un pequeño Mensaje Vamos a Equipo El disco duro Que tengo instalado Es de Medio Terabyte Es de buena Capacidad A esta computadora No le he modificado Nada Tanto Bueno Me refiero A hardware No le Este He acoplado Nada No le he cambiado Nada Así como la compré Así la tengo Ahorita Ya casi Después de un año De haberla comprado Y pues Bueno Tengo muchos Equipos O más bien Tengo muchos Programas Instalados En esta computadora Como podrán ver Este Tengo desde Programas Muy pequeños Muy muy simples Hasta Programas Que Pesan mucho Como el AutoCAD Los programas Chicos Que tengo Pues es Este El Winrar Este Mozilla Este Internet Explorer Programas Programas Pues este Ligeros Y Y básicos Hasta Programas De De Diseño Como lo son Este Aquí el AutoCAD Admel Admel Studio Que es para Programación De De Microcontroladores ABR ABRBOOM Que es para Pasar la información O el código De Que hicimos Hacia el ABR Camtas Studio Sony PC Que es para Este Los celulares De La marca Sony Ericsson El Crocodile Que es para Simulación De Circuitos Eléctricos Y Electrónicos Básicos Ultra ISO Que es para Grabar Este Imágenes ISO A discos Podemos Grabar Extraer Crear Etcétera Con este Programa C-Cleaner Que es para Limpiar un poco Nuestra computadora En cuanto a Spyware Speedware Este Cosas así Tengo Skype Mozilla Firefox Este pequeño Programa WFS Manager 4.0 Que es para Poder Pasar Los archivos O las Imágenes De disco Que tenemos A una Memoria USB Y así Poderlos Poderlos Jugar En una Nintendo Wii Este También Tengo Este Programa Celio Celio 2 O Celio Soft Que es para La creación De 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 Programas O códigos Para PLCs Y Este Programa Que tengo Que es Isis 7 Proteus Profesional Que es para La simulación De circuitos Electrónicos Y eléctricos También Este Autodesk Este AutoCAD Estos Los tengo Porque Bueno Estoy estudiando Ingeniería Mecánica En el Politécnico Entonces Pues En algún Momento De la Carrera Pues Los Utilice Los estoy Utilizando Y los Utilizaré Por eso Es que Lo Tengo Este Y bueno Camtasia Studio Que es lo Que estoy Utilizando Ahorita Los Pequeños Gadgets Que más Les puedo Decir La verdad Es una Muy buena Computadora No Hasta el Momento Se me ha Alentado Un poquito Pero Pues Como verán Es porque Tengo Programas Un poco Pesados Vamos a Abrir Este Mozilla Firefox No Verán Pues Se abre Rápido Vamos A abrir Google Chum O Como se Pronuncia Vamos A abrirlo Para que Vean Como Abre La Rapidez Con la Que Abre Ahí está Este Que Otro Programa Podemos Abrir Este A ver Vamos A abrir Crocodile Como Verán Pues Es un Programa Básico Por eso Lo Abre Así De Rápido Vamos Abre Este Con Este Si Tarda Un Poquito Pero Bueno Vamos Abrir AutoCAD Y Bueno Esta Computadora La compré Ya Casi Hace Un Año La compré Por Las Necesidades De La Escuela Como Les Comento Pues Este Necesito Programas Que Que Son Un Poco Pesados Entonces Y Aparte De Que Estaba En Oferta Me Gusto El Diseño Me Gusto Me Gusto Mucho La Marca Y Este Y Es Por So Que Me Decidía A Comprar Les Digo Que Hasta El Momento No Se Me Alenta Mucho Es Este A Comparación De Cuando Estaba Originalmente Pues No Se Me Alentado Mucho Es Muy Buena Computadora Muy Resistente Ya Le He Metido Dos Golpes Y Uno De Es Muy 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 Buena Muy Buena Computadora Muy Buena Laptop No Es Recomendable Para Juegos Un Poco Pesados Para Utilizarla Como Vaya Consola De Videojuegos Pero Pues Si Se Puede Utilizar Para Para Hacer Diseños Aquí En AutoCAD En Proteus En Solidworks Este Y No No Hay Ningún No Hay Ningún Fallo Ningún Problema Como Verán Pues Aquí Ya Este Abrió AutoCAD Sin Sin Problema Ni Nada Vamos A Abrirlo Otra Vez Para Que Vean Y Ahorita Abrimos Este Pues Demas Programas Para Que Vean Que A No Se Por Que Me Sale Esto Aquí Ya Está Y Pues La Verdad Este Si me Preguntan Que Si se La Recomiendo La Verdad Si Se Lo Recomiendo Es Una Muy Muy Buena Computadora Tiene Muy Buena Capacidad Este En Su Disco Duro Tiene Muy Buena Memoria RAM Este Vamos A Abrir Este Este Proteus Para Que Lo Chequen Este Que Mas Les Puedo Decir Ahorita Ponemos Este Un Poco De Música Verán Abrió Rápido El Programa Y Es Un Programa Pesado Programa Para Diseño Y Lo Abrió Rápido Vamos Abrir Este Admin Studio Si Se Las Recomiendo La Verdad Les Comento Que No Es Recomendable Para Utilizarla Para Juegos Para Juegos Pesados Y Bueno Para Uno Que Otro Juego Moderado Este Si Esta Si Se Utiliza Muy Bien Pero Para Juegos Ya Pesados Ya No Para Diseño De Cualquier Cosa Diseño Mecánico Diseño Eléctrico Este X Cosa Si Si Es Recomendable Si Es Muy Buena Este Y Bueno Desde Esta Computadora Pues Este Edito Los Vídeos Que Subo A Youtube Edito Un Par De Imágenes También Este Pues Grabo Parte De Los Vídeos Este Ando En Redes Sociales Este Pues Ahora si Que Lo que Hago En Esta Computadora Pues Es Variado Hay Días En Que Hago Lo Básico Lo Básico Para Una Computadora Buscar Buscar Cosas En Internet En Google Este Consultar Checar Correos Chatear Andar En Redes Sociales Facebook Twitter Youtube Y Si La Verdad Es Que Anda Muy Bien Y Hay Otros Días En Los Que Si La Si La Ocupo Bastante Si La Forzo Bastante Utilizando Este Programa En Especial Admin Studio Que Es Donde Programo Mis ABR Para Los Proyectos De Electrónica Para Los Unos Vídeos De Electrónica Que Subido También Este Hago También Pues En AutoCAD Muy Rara A la Vez Utilizó El Skype Y También Muchísimo Más Rara A la Vez Utilizó La Cámara La Webcam Entonces Pues Si La Es Una Computada Muy Bonita Muy Estable Muy Confiable Pero Pues Nada Del Otro Mundo Muy Buena Y Pues Bueno Si La Verdad Si Se La Recomiendo Bastante Bastante Se La Recomiendo Esta En ese Entonces Me salió En Diez Mil Pesos Le Digo Que Estaba Un Poco De Oferta Me Salió En Diez Mil Pesos Y La Verdad Es Que Esos Diez Mil Pesos Si Han Sido Una Muy Buena Inversión En Esta Computadora Y Pues Bueno Espero Que Les Haya Gustado Si Les Gusto Pues Denle Manita Arriba Chequen Mis Demas Videos Donde Tengo Unboxings Tutoriales Uno Que Otro Video Gracioso Y Espero Se Suscriban Este Y Los Demas Videos Y Pues Bueno Nos Vemos En La Próxima Bye